¡Alumnos! ¡Empezó la clase! ¿Estás escuchando? ¡Adiós! ¡Quién, ministro! Colectivo, los dueños del Style Flow ¡A huevo, puto! Cochineal, cochineal Ahí te va mi chavo. Ahí te va mi chavo. A doblar rodillas 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 Colectivo los dueños del style flow Todos son hijos míos Y como mueve su tremendo bombón bien colado y el pantalón le quedó Y como mueve su tremendo bombón bien colado y el pantalón le quedó Este es el ritmo que se baila, que se baila, 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 baila Este es el ritmo que se baila, que se baila, 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 baila Estás escuchando a DJ Mistro Colectivo, los dueños del Style Flow